Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grandef Auto V Online DLC 1.17 Bomba Termita Encontrada y los Atracos a Bancos Entonces vamos a comenzar con el video de hoy y como podrán saber hace algún tiempo les había traído Un video en el cual les hablaba sobre algunas armas filtradas que las ha encontrado el hacker Chrome Mods Que es un hacker que habla ingles no entonces pues ustedes ya sabían que les había contado esto Y les había hablado de una tal Bomba Termita entonces he encontrado recientemente la Bomba Termita En lo que está haciendo las estadísticas del juego de Grandef Auto Online que a continuación se la voy a enseñar Y si también ustedes quieren encontrarla les voy a enseñar como pueden encontrar esta bomba en el juego Y lo primero que tendremos que hacer será darle al botón de Start y esto todo lo estoy haciendo en directo Entonces ahorita se van a dar cuenta Aquí nos vamos a ir a estadísticas y en estadísticas nos vamos a ir a la parte de armas Y una vez que estén en armas simplemente le damos a confirmar Y como ven aquí nos aparecen las armas que normalmente tenemos Aquí como lo ven simplemente voy a ir avanzando Y como pueden estar observando nos aparecen absolutamente todas las armas que tenemos en el juego Incluyendo el palo de golf, esta que es la Bomba Molotov que tal vez algunos no la tengan Y también tenemos el bate de baseball Como lo ven tenemos muchísimas cosas Y a medida de que vamos pasando encontramos las armas de los DLCs Tales como es la Gusenberg, el Puñal de Caballero y también la Pistola Vintage Como pueden ver son armas que ya hemos tenido de distintos DLCs Pero si aquí avanzamos a la página quinta Encontraremos el mosquete el cual nos dieron en el DLC de Independencia Y aquí como lo ven tenemos el cañón de Pirotecnia Como lo pueden ver aquí encontramos justo en la parte de donde está el cañón de Pirotecnia Justo al lado abajo encontramos lo que va siendo una bomba algo extraña Y como lo pueden ver también nos quedan algunos espacios libres Pero como pueden observar aquí en lo que está viendo todo esto Yo les voy a sacar un zoom de pantalla para que ustedes me digan que tal les parece Y como pueden ver es bastante similar a la bomba termita encontrada en el juego de Grand Theft Auto V Entonces esto puede hacernos referencia a que tal vez vamos a tener muy pronto el DLC 1.17 Y también puede ser que ya tengamos por fin los atracos a bancos ¿no? Además de que Rockstar piensa sacarlos ya Porque también tomen en cuenta de que se acerca el lanzamiento de Grand Theft Auto V Para las consolas de siguiente generación De todas maneras yo les digo que yo creo que este DLC lo van a sacar probablemente Cuando el juego cumpla un año y eso sería un muy buen aniversario Pero de todas maneras aquí les estaré dejando la imagen Y ustedes díganme que opinan de esto ¿ok? Espero les haya gustado el video de hoy Como lo ven se parecen bastante de hecho yo creo que si es Y ustedes díganme que opinan en los comentarios ¿ok? No olviden dejar su like favorito, suscribirse al canal si no están suscritos en la descripción Les dejaré mi Twitter para que me sigan y compartan este video Para que más gente lo vea y se entere Y ustedes también chequenlo si es que lo quieren ver De todas maneras espero les haya gustado Ahora sí sin más que decir me despido ¡Adiós!